Música Era puro entusiasmo, se imagina que en el interior nos costó mucho Nosotros poder ingresar al ámbito nacional Pero bueno, se fueron dando las cosas Yo inicié, me inicié en el estilo, digamos, en el año 68 Fin del 68 entré a un club de Tucumán Y bueno, fuimos practicando, me gustó Ya de corazón me gustaba la casa Usted sabe que porque nacemos en el campo nos gusta el deporte de la casa Era una pasión para mí, aparte del fútbol como es el técnico del circo Bueno, sí hubo cosas que en otra disciplina No hicieron tanta participación como me tocó a mí Pero fueron muy destacados, ¿no? Los hermanos Felicia Hubo otra gente Bueno, qué sé yo A veces son las circunstancias La pasión que uno le pone Yo les voy a redondear un poquito mi historia Si ustedes quieren Fui nominado siete veces al Olímpico Lo que pasa es que Ustedes se acuerdan Que Moscú No se participó Pero nosotros O yo estuve invitado por Rusia Con cinco deportistas más argentinos En lo que ellos le llamaban espartaqueadas Que era un año antes de los Juegos Olímpicos O sea, yo fui un año antes Invitado por Rusia Con cinco deportistas argentinos En el año 79 Y después en los 80 no pude huir Porque se boicoteó Y después Yo terminé en el 95 También en los Preolímpicos de Atlanta No participé ya en el 96 Porque no estaba en condiciones anímicas de hacerlo Pero hasta el 96 O sea, siete nominaciones olímpicas En el 96 ya abandoné directamente Lo que más me impresionó fue el primero Evidentemente El Bunis 72 Para mí fue una cosa Fue el lugar por lo que Por el avance que tenía Por la presentación de esos Juegos Que fue muy difícil después superarlo Para mí fue uno de los más Que más me impactó Como nuevo Como desconocedor De lo exterior Fue lo que más me impactó Después, bueno Vino a Canadá en el 76 Y así sucesivamente Si les tengo que contar Donde estuve más cerca Y lidié los primeros días Fue en Estados Unidos En Los Ángeles Que fue en el año 64 Lamentablemente ahí Como nos pasó siempre Ahí fue un caso muy especial Porque Estados Unidos O sea, el Comité Olímpico Internacional Le dio a Estados Unidos Todo el arbitraje O sea, no había Jueces internacionales Como pasó en el resto De las Olimpiadas O de los campeonatos mundiales Ahí la responsabilidad Fue totalmente De Estados Unidos Y bueno Yo con Estados Unidos Los admiro por su capacidad Por su gran país Que tiene Pero en el deporte Realmente teniendo Algunos desazones Principalmente En esos juegos Yo estaba muy bien preparado Muy bien preparado Y como que Empecé a liderarlo El primer día Pero después Se dieron maña Para Como decimos acá Se dieron maña Para perturbarme Este Y Y hacerme fallar Este Usted sabe que Cuando uno Está en esas competencias De alto nivel Y sin asistencia Porque nosotros A mí me tocó Lo que inicié Una falta total De asistencia De la federación Del país De tener buenos Asistentes Médicos Entrenadores Que nos acompañan Entonces No fue muy difícil A nosotros Principalmente A la gente del interior Este Bancarnos Como quien se dice Una competencia De esta naturaleza Porque está Con Con toda su Con toda su Sus pasiones Sus temores Sus Dudas Sin una asistencia Sin que lo apoye Para superar eso Porque cuando se está En ese nivel De competencia Y tiene un hormiguero En el estómago ¿Me entiendes? Entonces Son momentos Muy difícil Muy tensos Donde Hace falta Un apoyo Una palabra ¿No es cierto? Para superar Más que la competencia Nuestra Eran tres días De competencia No es una ¿Me entiendes? Nosotros competíamos Tirábamos 200 platillos Digamos Y era 75 75 Entonces Eran tres días De competencia Y tres días De bancarse Esa tensión Emocional Y todo lo que viene Por atrás ¿Verdad? Entonces Para mí Los ángeles Fue la combinación Digamos De lo que Se debe aprender O los dirigentes Del deporte Deben aprender Que un deportista No hay que Llevarlo a pasear Sino Asistirlo Para que pueda Llegar A conseguir Un triunfo ¿Verdad? Y Argentina Tiene mucha capacidad Y mucha pasión Por el deporte Y muchos argentinos Hacen mucho esfuerzo Para hacer deporte Pero lamentablemente Solo no se puede Hasta que yo competí Hasta que Retiré en el año 96 95 Digamos No hubo ningún cambio Y el espectro Que ha sido peor O sea Cada vez hubo Menos asistencia No sé Los demás deportes Donde se mezcla Un poco El profesionalismo Con los amateurs Tal vez ahí Haya algo mejor Pero lo que amateurs No tengo La más mínima idea De información Que se haya mejorado La fiesta inaugural De unos Juegos Olímpicos No se puede olvidar Es muy importante Para el deportista Es imborrable ¿No es cierto? Bueno ¿Para qué? Les voy a contar Creo que lo máximo ¿No? Creo que lo máximo Por lo menos Así lo sentí yo A pesar de que yo tengo Medalla de campeonato Del mundo Este Y de todo Lo que se pueda Imaginen ustedes De argentinos De americanos De panamericanos Pero lo máximo Es el Olimpismo ¿Verdad? Es el 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 máximo Así que bueno Siento mucho Y siempre me lamento No haber podido llegar Pero bueno Por lo menos Un Diploma Tengo Y estuve Prácticamente Como le digo Menos Múnich Que fue Mi primera Experiencia Estuve siempre Dentro de los Diez primeros Inclusive De Canadá A ver Por más que usted Haya llegado Olimpismo Para mí Siempre Aunque sea Fue un campeonato Nacional Yo llegué A tirar una Olimpidad Y a la semana Me llamaron Nuevamente A selección Argentina Para ir a un Subamericano Por ejemplo Y para mí Era tan importante Con los primeros Cuando uno ama La compasión Lo que quiere El deporte No Todos son los mismos Todo uno quiere Estar Y quiere ganar ¿Verdad? Este O sea Lo más importante Como decía Parte del Olimpismo Y todo eso Es subir a un Podio En cualquier Campeonato Del mundo En cualquier Lugar De la Tierra Y ver Y usar Su bandera Y escuchar Su hino Nacional Yo creo Que Por lo que yo Viví siempre Con toda la Delegación Argentina Este Siempre La camaradería Y el buen Comportamiento Muy rara Excepción El argentino Siempre fue Excepcional Siempre fue Excepcional Porque Dependíamos Mucho De cada Uno De nosotros ¿Me entiendes? Como le dije Al principio El acompañamiento Y gerencial Era poco Entonces La responsabilidad Y La entrega Era Muy personal Yo le cuento Más Yo fui Abanderado Los pueblos Los pueblos Los dos Examen Fui Abanderado Los panamericanos De Puerto Rico Así que Si me imaginas También es emoción Bueno Yo creo Que fue Mi actuación Y mi comportamiento Dentro de Todas las Pedalas Del mundo Yo he dejado Algunos Ejemplos Por mal Arbitraje En campeonatos Internacionales Le puedo Le puedo comentar Que yo Serí medalla Por mal Arbitraje Internacional Inclusive Y siempre Lamentablemente Le toca A algún Americano Estar en el Medio Pero Yo creo Que lo que Yo dejé Fue Mi comportamiento Mi dedicación Y me entrega El deporte O sea Que Que creo Que también Es importante ¿No? Gracias